¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Otra perros! ¡Sí! ¡Aquí estamos güey! ¡Se quedamos güey! ¡Bien cabrón, bien! ¡Se está riendo! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ven! ¡No son chupes! ¡Ven! 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 ¡D philosophies! ¡Sí, sí! ¡Rópatela! ¡Rópatela! ¡Eso es culero! ¡Oye, no es tan como sea de valiente! ¡Es decadiente mali! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo vimos, con lo menos! ¡Vamos! Repetetono, repetetono. Guarda, 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 guarda. ¡Por huevos! ¡Por huevos! ¡Ahorca! ¡Ahorca! ¡Duro, duro, duro! ¡Echícalo! ¡Ahorca, duro! ¡Eso! ¡Ahorca! ¡Eso! 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 ¡Ahora ya! ¡Eso! 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 ¡Eso se va a destruir! ¡Eso! ¡Eso! ¡Finta! ¡Finta! ¡Aquí está su papá! ¡Un demasiado! ¡Hálalo! ¡Todo un buen chingazo! ¡Sí, güey! ¡Que chinga su madre! ¡Y ya hay un bonito! ¡Gonito! ¡Aaah! 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 ¡Ay, güey! ¡Inventa! ¡Aaah! ¡Concien manos! ¡Inventa! 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 ¡Ya cállate, pinche gordo! ¡China, lo madre! ¡Que no te diga! ¡Que no te diga! ¡Que no te diga! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no te diga! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Ya se te vio! ¡No! ¡Baja, que no puede ver! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ay cancelutos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, perdido, presidente! ¡Que luchas regaladas! ¡No hay otra anunciadora! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!